Entonces, ahí viene la historia del burro y la zanahoria, ¿no? Le vamos a presentar al señor Diego Florentín, que nos va a acompañar en esta canción intitulada El Burrito. Bueno, su nombre, hermano, ¿dónde? ¿Vive en dónde? Mi nombre, mi hermano, ¿cuánto es su bendición, hermano? Bueno, primeramente quisiera probar a mi celular Florentín, que está acá. ¡Viva! 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 ¿Quién es avanzada? ¿Odía que te muestra mamá? ¿Cuántas veces corro, no te puedo alcanzar? Yo me pongo a turismo y me voy a cerrarse montar ¿Cuántas veces corro, no te puedo alcanzar, no te puedo alcanzar Yo me pongo a turismo y me voy a cerrarse montar ¿Cuántas veces corro, no te puedo alcanzar, no te puedo alcanzar ¿Cuántas veces corro, no te puedo alcanzar, no te puedo alcanzar ¿Cuántas veces corro, no te puedo alcanzar, no te puedo alcanzar, no te puedo alcanzar? Como un infor de libertad se volvá 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 ¡Muchas gracias!